Atención a esa grabación de Argentina Vamos a bailar con la mejor selección de la música al compás El más sabroso Eso viene desde la Argentina Se llama Luces El más sabroso De colores Ahora Nueve lunas Venga el sabor de la Argentina El más sabroso Y se llama Luces de Colores Para el triste y su papá el Charro Su primo el Charro De parte del importante Hasta Brooklyn De Bayón Nueve lunas Vamos a bailar Luces de colores Fondo musical En la discoteca que te conocí Te miré de frente Quise preguntar Como te llamabas Te saqueaba Llego la banda que es otro noyo Con el Miguel Que tú me gustabas Hay naritas a los huichos Jorge Para la fiesta Para el bebé La gente de Zacatepec Ya no te encontré Sabor Sombie barrio de la banda que es otro noyo Arriconada Y yo desde Sevilla Crazy Boys Anunciando su llena San Mateo Juanalá El más sabroso Para decirte mi verdad La famosa burra En la loma En la loma En la música En la música del sabor Chela Y Miguel para los que están en Los Ángeles Para Fresa El pato Agustín El labio Pollo Todos ellos Siempre el más sabroso Y los tíos del mazocas Bluchigo de miguelazos Y cumbiazos Esa noche Mi compadre El famoso mazocas ¡Oy! ¡Cantando la loma En el sabor ¡Nueve lunas! Ese piojo y el piojote Y todos los huerres brothers El patolín y los desconocidos En arboledas Para la niña más hermosa flor Lo dice el crey De pele siempre te voy a amar Florecita Más cuando bailaba No supe decir Que tú me gustabas Mudo me quedé Terminó la fiesta En unos días El gabacho Miré Ver a ti Samurai Lo que te fallaré Lo dice La raza loca Panchitos Escuelo Te va a mago Chato Pelón El chino Sabón Y yo desde ese día Ya no faltó ese lugar El charrusco Y los Giovanni de San Miguel Y los Giovanni de San Miguel Chavacos de la calle El chino El chino El chino El chino El chino El chino El vaquero Gato Mario Samurai Y su amor Miguel Martínez Esa noche La gente de San Antonio Chico Chico Dola Forever 08 El increíble sonido Samurai Ese Coco Y todos Los Mésermaniacos ¡Ajá! Vente Globos Y Codores Traje de Coronaco Siempre con el sonido De mis amores Ese Pascualito Jorguito Y Angelito ¡Ajá! Ese Furby Te miré de frente Y quise preguntar Cómo te llamabas Te saca a bailar Venga pa' toda la banda Seca El chino Me gustabas mudo Me quedé En el cielo Manda Dios En el infierno Satanás En la tierra La raza loca El chato El mozo Y el chino Vaico Chuga Agüero De San Lucas De este tempo Yo no sé qué pasa Que cuando toca el sombrero Hay todos baila Y salta Chicas Vagas del Sabor Letty Michelle El nivel Aley Deniz Venga Rosa Brenda Hoy y siempre Hola Doble M La banda sabrosa Giga Dovago Guatitas del Sabor Frimos Cruz de Shostla Luquinenes Frimos de la Vago Producciones Tustin Guantes de Sabor Sabrositos de Star Desde la zona sur Con el sonido De mis amores El increíble El sonido Saburado Esperando a que vuelvas Para decir Que no importa Oye que sabor Para Charly Sabor Carmen Charly Aguasanta Y Charly Sabor Carmelita Luces de Colonia Se va Luces de Colores Esta noche El increíble Sonido Samurái La música De la Argentina Sonido Samurái De Miguel Martínez Esta noche Cabeza La música De la vuelta De la vuelta Gracias por ver el video.